hola amigos qué tal cómo estáis bueno hoy os voy a enseñar un coche que tiene 24 años es del año 99 vais a ver en qué estado de conservación está y es un mercedes 200 clk del año 99 motor 2000 gasolina vale vamos a ver un poquito el coche es de un compañero de la fábrica donde cargo y bueno la verdad es que me ha llamado mucho la atención el coche es de un familiar que lo cuidaba muchísimo este coche iba a hacer todas las revisiones a la mercedes ha estado mimado y muy bien cuidado y ahora vais a ver con 24 años que tiene el vehículo vale fijaos qué cochecito más apañado vale clk 200 fijaos qué llantas más guapas mirad en qué estado está el coche impecable impecable un vehículo con matrícula v y fijaos ahora veréis que está lleno de gotitas es porque acaba de caer un chaparrón vale vamos a verlo por dentro fijaos qué hermosura fijaos qué bien conservado está por dentro mirad chicos mirad cómo está cuidado este coche por dentro mirad qué maravilla ojo del año 99 la persona que lo tenía que ha fallecido pues lo tenía impecable mirad qué bonito qué preciosidad de coche es un fijaos qué bonito asientos por supuesto de piel vale ahora vamos a escuchar el motor como suena vamos a meternos dentro del coche como veis a no yo pensaba que tenía más kilómetros no 230 mil kilómetros sin el coche y ahora vamos a ver qué tal suena este motor lo ponemos en marcha guau qué redondo suena mi mi citroën del 2015 con 93 mil kilómetros no suena así de redondo no suena así ni de coña es que ni de coña vamos a ver qué tal suena guau qué maravilla qué maravilla da gusto escuchar este motor bueno pues chicos veis cómo está el los interiores del coche impecable a ojo y cuenta con techo solar que lo podemos abrir o lo podemos cerrar precioso es qué maravilla de coche chicos qué maravilla de coche de auto y aparte que bueno veis no tiene grandes filigranas no es un vehículo que esté lleno de muchas historias pero es el estilo mercedes rudo fuerte funcional hecho hecho para durar en el tiempo he hecho un coche hecho para durar en el tiempo precioso muy bonito o si te ha gustado el vídeo ya sabes darle un buen like y suscríbete al canal nos vemos el próximo vídeo un saludo